Bienvenidos chicos a nuestro espacio de arte y hoy estamos de fiesta porque el 15 de septiembre es el día de las escuelas evangélicas o sea es el día de nuestra escuela el día nuestro sí para festejar y para festejar y homenajear al creador de las escuelas evangélicas que es William Morris a continuación yo te voy a contar un cuento que relata su historia así lo puedes conocer pero presta mucha atención en el cuento que te vas a enterar cuál fue el primer trabajo de William Morris presta atención porque sobre esa escena vamos a hacer nuestro trabajo que disfrutes mucho este día y que disfrutes mucho esta actividad William Morris Pastor y Maestro Hace mucho tiempo en un lugar llamado Southam en Inglaterra nació William Morris como su mamá había muerto muy joven su papá cuidaba a la familia los domingos leían juntos la biblia y cantaban al son del violín un día William vio que su papá guardaba en el baúl un poco de ropa libros y su violín a dónde vamos preguntó William acá no hay trabajo haremos un largo viaje a américa sueño con un mundo mejor durante el viaje se desató una fuerte tormenta vengan voy a contarles una parábola que me enseñó papá para que se nos vaya el miedo le dijo William a sus hermanos el capitán del barco al ver cómo tranquilizaba a sus amigos le dijo tú vas a hacer cosas muy importantes llegaron a américa y se instalaron en paraguay allí los niños decían de William en que habla el colorado porque él no hablaba guaraní como había una guerra la familia se mudó a la argentina William pensaba la guerra no sirve para nada solo deja niños huérfanos qué podemos hacer para que se termine se preguntaba mientras William cuidaba las ovejas del papá leía salmos que hablaban de un pastor que le hacía compañía en el barrio de la boca tuvo su primer trabajo como pintor de barcos le gustaba pintar con rojo azul amarillo colores que le traían recuerdos de su pueblo mientras unos niños escuchaban tango en una esquina William les preguntó no van a la escuela no la escuela está muy lejos respondieron una noche en la biblioteca popular mientras leía que Jesús se enseñaba a unos pescadores a orillas de un río se le ocurrió una idea yo también quiero enseñarles a los niños del puerto pensó en un conventillo fundó su primera escuela con 12 alumnos con sus ahorros compró un pizarrón y bancos usados en un mapa con una tiza unió Buenos Aires con Inglaterra cuando un alumno faltaba lo iba a ver a la casa un día mientras iba a buscar a un alumno escuchó música que salía de una ventana alguien cantaba con una voz muy dulce llamó y al conocer a Cecilia la invitó a ser la profesora de música de la escuela William sentía que Cecilia era especial así que un día mientras el coro ensayaba se acercó y le dijo ¿te querés casar conmigo? al tiempo se casaron y juntos siguieron trabajando Cecilia lo ayudó en las escuelas entre los dos crearon un hogar para los marineros del puerto marineros rusos armenios, africanos que no tenían donde descansar así fue como William Morris creó muchas escuelas evangélicas en distintos lugares en ellas los niños aprendían compartían juntos la comida eran atendidos por médicos y también iban de paseo William también pudo cumplir su último sueño el hogar El Alba para que los niños huérfanos tuvieran su nueva familia y la familia este trabajo lo vamos a hacer con una caja de cartón de cualquier tamaño si yo elegí este tamaño para trabajar más cómodo pero puedes hacer el trabajo más grande o más chiquito y le vamos a hacer unas medidas acá si unas marcas acá un poco más ancho y más chiquito para que se pueda parar para hacer un trabajo en relieve luego la vamos a cortar con una trincheta o con una tijera y quedaría de esta manera para que pueda pararse puede ser con una caja de zapatos o una caja más pequeña lo que vamos a hacer ahora es pegar con boligomo o plasticola estas solapas para que no se levanten para que queden bien firmes ahí yo ya las pegué así que ahora lo que vamos a hacer es pintar toda esta parte superior como si fuera un cielo y lo vamos a hacer con témpera sin ponerle agua porque si le ponemos agua se ablanda el cartón y pierde su forma así que pintamos lo tenemos que pintar así de todos los lados para que quede cielo por todos lados y lo dejamos secar una vez que está seco vas a agarrar un pedacito de cartón de la caja misma que recortaste y lo vamos a pegar o con cinta o con plasticola o con la pistolita lo vamos a pegar acá para que parezca el muellecito donde está William pintando sus barcos y las olas el agua lo vamos a hacer con servilletas de papel o con de rollo de cocina y lo vamos a ir arrugando y lo vamos a ir pegando así lo arrugamos y a lo largo lo vamos pegando así como si fuera agüita y lo vamos pegando todo de este costado para que quede el muellecito y las olas podemos poner acá también para que lo vaya cubriendo cuando ya lo tenemos pegado si queremos con un poco del mismo celeste le podemos ir pasando así un poquitito de celeste a las servilletas para darle la tonalidad del agua en esta escena del cuento vemos a William pintando los barcos en su primer trabajo y vemos que decía que se pintaba pintaba con amarillo con rojo con azul si acá hay varios colores así que te propongo hacer estos barquitos y hacerlo a William en el muelle pintando los barcos los barquitos los vamos a hacer con un cartón que te haya sobrado de la caja así lo podemos dibujar y recortar de diferentes tamaños también se pueden usar cajas cartón de cajas de ravioles así que podés cualquier cartón que puedas encontrar en casa lo podés realizar con ese cartón entonces vas a dibujar los barquitos de la forma que vos quieras si y de los diferentes tamaños para después poder aplicar en en el agua una vez que vos los tenés ya marcados y que los vas a recortar los vamos a pintar así vamos pintando los barquitos de muchos colores que puedas ir formando podés pintarlo con colores lisos o podés ir agregándole así para ir poniéndole varios colores en un mismo barco matizándolo yo hice verde rojo y amarillo y amarillo acá tenemos nuestros barquitos que ya están pintados de colores y también tenemos el muelle el cielo ahora lo que tenemos que hacer es ir ubicando los barquitos vamos a ir poniéndolos así en los pliegues del agua si entonces vamos a ubicar por ejemplo podemos poner este verde acá lo podemos poner así torcidito este rojo acá en este pliegue de acá podemos poner el amarillo después lo tenemos que pegar lo pegamos con plasticola ahora simplemente lo estamos ubicando tenemos este rojo este otro verde este otro verde que podemos poner acá lo pegamos con plasticola y acá adelante un amarillo más que también lo vamos a pegar con plasticola para que quede paradito ahí y por último vamos a pegar la figura de William Morbys que ya yo acá la dibujé dibujala vos lo más importante para que parezca de William Morbys es que tenga estos bigotitos esta frente ancha si acá está con su tacho de pintura y su pincel así que la vamos a pegar acá tiene un cartoncito alargado doblado para que no se caiga porque esto está hecho con papel y si querés a los barquitos podés ir haciéndole como en el cuento ir poniéndole una soga que vayan de lado a lado ahora las vamos a poner y después vamos a ver cómo quedó conmigo 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 conmigo